Lo importante, como decía anteriormente, es la fuerza que ponga el regidor, porque esta aplicación sí que va directo contra la transparencia del regidor. Le pusimos una aplicación a los ciudadanos que permitía de una manera directa meter todas las incidencias que vea el ciudadano por la ciudad, pero todas actualmente. Eso lo que provoca es que directamente esa incidencia le está llegando a la herramienta de gestión interna de incidencias del ayuntamiento. Esa le está llegando a esa incidencia, le está llegando al jefe de servicio, al que la tiene que solucionar, al concejal y semanalmente le mandamos al alcalde un resumen de las incidencias que se han emitido y de las que no se han emitido. Pero voy más allá. Yo como ciudadano introduzco una incidencia en esa herramienta y en todo momento veo el estado de cómo está la incidencia. Cuánto tiempo se han solucionado, si le han dedicado tiempo, si no han dedicado tiempo y cómo más. Pero yo y todos los ciudadanos. Con lo cual, aparte que el propio smartphone nos está dando unas, a través de diferentes parámetros como posición, como ruido, como etcétera, nos está dando una serie de parámetros de comportamiento del ciudadano por la ciudad. De comportamientos de hábitos, de acciones, de que estamos reoposicionando todas las incidencias, con lo cual está permitiendo al servicio de realidad desde alguna tendencia variante. Por qué, en qué época se está produciendo determinadas incidencias, le damos un servicio al ciudadano, estamos optimizando también el servicio de la ciudad. Y como veis ahí, también tenemos pegatinas o tags QR y NFC, que permite al ciudadano de una manera directa, si su móvil es el NFC, pasar el móvil por la pegatina de la panada y en ese momento le dice el estado de todas las líneas y cuánto van a tardar. Pero además en los comercios, permite, si el comercio está cerrado y el ciudadano va por el comercio y le pasa por el tag, el móvil por el tag del escaparate, está diciendo las ofertas que tiene en ese momento el comercio o acceso directamente a la información de la web.